se mantienen bloqueadas como pueden ver todas las que se vean marcadas de color, se podría decir que púrpura o morado, estamos viendo que son vías cerradas y esto es justamente parte de lo que es el área de la 16, el loop, mejor dicho, de la Texas 1, mejor dicho, me equivoqué, perdón, en la calle 35 en dirección este es donde estamos viendo que todo este tramo se mantiene cerrado. De igual manera en la US 183 en dirección sur, también la vía permanece cerrada debido a las condiciones de hielo que aún se mantiene registrándose en este sector. Por otro lado, en el área del valle, la Texas 71 en dirección este se mantiene cerrada y esto es justamente en la intersección o entre la Bastrop Highway y la Texas 71. Mucha precaución, recuerde manejar con cuidado y como lo dije anteriormente, si es posible que desencasa no salga, muchas carreteras todavía se mantienen con condiciones de hielo. Recordemos que la nieve que ha logrado derretirse se ha vuelto a congelar una vez más y está provocando estragos en muchas áreas y muchos sectores, así que trate de manejar o mantenerse en casa. Ahora bien, en tiempos de viaje, si es que está tomando las 79 justamente, estamos en los 15 minutos, los vehículos se están moviendo muy lentamente, de igual manera en la 183 se mantiene a los seis minutos, lo cual es relativamente rápido, pero de todas maneras estamos viendo que el tráfico podría verse bastante lento y afectado, obviamente, debido a que las personas que están en las carreteras y tomemos en cuenta que hay mucha gente o muchos de los trabajadores que se mantienen ahora mismo en las vías, tratando de mover esa nieve, tratando de deshacerse de ese hielo negro que está provocando los accidentes que hemos visto, que ha provocado incluso carambolas en nuestra área de cobertura, así que mucha precaución en esta mañana, imágenes en vivo de cómo se ve el área de la 410 a la altura de la Jackson Keller, como pueden ver, muy poca movilización durante estas primeras horas y esperemos que se mantenga así durante el día hasta que las condiciones mejoren. Nos vemos una pausa, regresamos con más detalles, las condiciones del tiempo, tenemos más lluvia en camino, así que muy atentos.